Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora sueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle en su navegación Música Como a las once se embarca Lupita Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Y detenerle en su navegación Música Sí señor Esos velos en la sierra Música Las calles de tierra Música Nunca voy a olvidarme del rancho Música Siempre voy a sentirme orgulloso Música Como extraño en esas calles de tierra Música Cuando veíamos agua del pozo Música A las cuatro los gallos cantaban Música A las cinco ladraban los perros Música Música A las seis el molino da vueltas Música Y al trabajo van los jornaleros Música 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 Un pedazo de tierra sembrado Música Cuatro vacas y un puerco en engorda Música Música Una junta jalando el arado Música Música Y mi apá desgranando mazorca Música Música Y mi abuela torcando el asiete Música 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 Los fijoles hiriendo en la olla Música Música Y mi abuelo apilando el machete Música 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 Como extraño esas calles de tierra, y a las señoras con su rebozo ¡Gracias por ver! ¿Dónde andará mi consentida? De los hermosos temas rancheritos, ojitos soñadores, con Beluz de la sierra ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andará aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira, pues le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembró cabeles, y me juro que volvería cuando florearan Pero esa fiesta ya no vuelve, ya vino el tiempo en que las flores se secaran Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin sabor voy a morir Será mejor hallar la muerte, para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Pero les juro que es mentira, porque jamás he olvidado lo que siento Me matarán las negras penas Si ella no vuelve sin sabor voy a morir Será mejor hallar la muerte, para que al fin nunca jamás vuelva a sufrir Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran, aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida, porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Vuela, vuela, palomita, pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me fijo en un laurel Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Y para ustedes, ojitos provincianos Qué bonita está la tarde, no hace frío, no hace calor Voy a taparme a pasear con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es muy grande su penal Por culpa de mi querer la empiezan a regañar Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures, ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Les dirás a tus papás que no te han ven regañado Porque ha de llegar el día que se han de quedar llorando Ya tengo tu jacal cerca de la milpa grande Ay, tengo mi ranchito que es herencia de mi padre Qué bonita mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures, ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Y esta es la chilena de San Gabriel De la autoría del maestro Ezequiel Cortés Y puro Santa Catarina Cuisca Pariente Santa Catarina Cuisca Pariente Santa Catarina Cuisca Pariente Santa Catarina Cuisca Pariente Esta chilena que canto la dedico a San Gabriel A las mujeres bonitas y a los amigos también Esta chilena que canto la dedico a San Gabriel A las mujeres bonitas y a los amigos también San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Dicen que no tengo nada, pero si tengo café Algunas cuantas vaquitas, becerros para escoger Dicen que no tengo nada, pero si tengo café Algunas cuantas vaquitas, becerros para escoger San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría Y como un homenaje al maestro Ezequiel Cortés De parte de sus amigos de Veloz de la Sierra Saludando especialmente a toda la raza hermosa De San Gabriel Mixtepec, Jukila, Oaxaca San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría Música Ya con esta me despido del pueblo de San Gabriel Ya en el cantelo chilena es el maestro Ezequiel San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel, San Gabriel la tierra mía Donde bravan los becerros que vienen de buena cría ¡Y dale duro, veloz! Voy a cantar un corrido pa' recordar a mi tierra No más suspiro y suspiro andando en la borrachera ¿Dónde estarán mis hermanos, mis pobres padres que anhelo? Suspirarán por mi culpa llorando su desconsuelo ¿Dónde estará mi adorada con su boquita de sueña? Con su carita morena cuando la tuve a abrazar No más suspiro y suspiro mirando entre el pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Cuando me vaya del norte, cuando regrese a mi tierra Voy a llevar un milagro para la Virgen Morena Mi Virgencita Sagrada, mi Madre Guadalupana La protectora de mi alma traigo en mi pecho grabada No más suspiro y suspiro mirando entre el pasajero Si vieran cuánto he sufrido viviendo en el extranjero Ya con esta me despido con mi guitarra en la mano Para mandar un saludo a todos los mexicanos Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Ya vine de donde andaba Se me concedió volver Ya vine de donde andaba 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 Pareces a la folita corrida al amanecer Pareces a la folita corrida al amanecer Que porque vengo de lejos Me negas la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia perre de un amor que tenía Por andar en la vacancia perre de un amor que tenía Y así te lo pedimos Si quieres amor pendiente Tocar su retira Ya llegó el candado, se tellece No consiente nada Ya llegó el candado, se tellece No consiente nada Otro de los temas rancheritos con pared Yo sigo el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja Y mi baraja Del cielo para amor crecido Ay, 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 ay Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito Hasta el modito Por fuera Si quieres que otro te goce Pidele a Dios Pidele a Dios que Me muera Música Ya con esa me despido A orillas en un campo verde Aquí se acaban cantando Música Versos de mucha Yo alegre Música Salieron de San Isidro Los celentes Tijuana Loyal Los cielos Sejaron Refletas De yerba Mala Era Emilia Marela Música Y Camelia La Tejana Música Pasaron por Sangremente Los paro Los paro La Inmigración Despide Sus Documentos Les digo De donde son Ella De San Antonio Música Música Una hembra De corazón Música 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 Una hembra Si quiere un hombre Por él Puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si sembra Se siente herida La atracción Y el contramamón Música Música Son cosas Incompartidas Música A los sangres Llegaron Al Jalibu Se pasaron En una calle Con oscuro Las cuatro Tantas cambiaron Hoy entregaron La hierba Música Música Y ahí también Vienes pagaron Música Música Emilio Música Hoy te das por despedida Con la Parrete Que te toca Tú puedes Rehacer Tu vida Yo me voy Pa' San Francisco Música 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 Con la peña De mi vida Música Música Sonaron Sonaron Siete balazos Camelia Emilio Mataban La policía Solo yo Una pistola Tirada Del dinero Y de Camelia Música Música Nunca más Se supo nada Música Otro de los grandes corridos De los incansables tigres del norte La baja del carro rojo Con veloz de la sierra de ser Música Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cintitos de boca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el sobrón Que los había denunciado Música Ya habían pasado la aduana La fiesta en el Paso Texas Pero el mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandar el condado Música Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no nos mataban Porque si no nos mataban Música Surgió un N-16 Cuando iba arrujiendo la N El paro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Donde fue aquella masacre Música Decía Emilio Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Música Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cherif Porque yo no sé cantar Música De los siete que murieron Solo las cruces llenaron Cuando eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ello no se preocupen Miran con lino al infierno Música Dicen que eran del cantil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que no se dían del paral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Música 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 Entre copa y copa se acaba mi vida Música Música Llorando borracho Tu perdido amor Música Que en negros recuerdos Me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas Una traición Música Traigo penas en el alma Música Música Que no las mata en licor Música En cambio ella si me mata Y entre más borracho estoy Música 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 Con una traición igual Música Música Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Música 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 Por quererte Deje yo mi casa Música Música Deje padre y madre Por seguirte a ti Música Música Por solo tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie Música 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 Traigo penas en el alma Música Música Que no las mata en licor Música Música En cambio yo si me mata Música 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 Y era Dios que a ti te pagué Música 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 Con una traición igual Música 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 Para cuando te emborraches Música Tú sepas lo que es llorar Música 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 Ahora si estoy hasta atrás Música Y que se escuche ese grito Música Y ahora si estoy hacia atrás Música Como las bolas del perro Música Y yo quiero andar así Música Porque así no te recuerdo Música Cuando te fuiste con él Música Te fuiste con ese perro Música Pero tú sabes por qué Música Música Porque no tengo dinero Música Pero tú recordarás Que en tu vida fui primero Música Y también recordarás Música Música Que yo te rompí tu juego Música Música Y ahora si estoy hacia atrás Como las bolas del perro Música Y ahora quiero andar así Porque así no te recuerdo Ya no recuerdo tu nombre Tampoco tus dulces besos Cuando quiero ir pa' tu casa Música 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 Como un perro me regreso Y ahora si estoy hacia atrás Música Música No lloro no me acuerdo Música Y así la cosa en contra posee su mano Música Música Y chúpale primo Música Y dale duro de dos Música Música Y ahora si estoy hacia atrás Música Como las bolas del perro Música Y ahora quiero andar así Música Porque así no te recuerdo Música Cuando te fuiste con él Música Te fuiste con ese perro Música Pero tú sabes por qué Música Música Porque no tengo dinero Música Pero tú recordarás Que en tu vida fui primero Música Y también recordarás Música Música Que yo te rompí tu cuero Música Y ahora si estoy hasta atrás Música 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 Nunca voy a olvidarme del rancho Música 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 A las cinco ladraban los perros, a las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros Lleva el saludo, para la mi raza hermosa, que vive en el rancho compadre Un pedazo de tierra sembrado, cuatro vacas y un puerco en engorda Una yunta jalando el arado, y mi apá desgranando mazorca El comal con la leña del cerro, y mi abuela torcando el asiete Los fijoles hirviendo en la olla Y mi abuelo apilando el machete Lleva el saludo, y mi abuelo apilando mazorca Ardami raza hermosa, de la mixteña oaxaqueña Y hasta parece que estoy, allá en el cerro grande Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Dos guaracheyas han desgastado Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño en esas calles de tierra Y en las señoras con su rebozo Y es todo para ti Compadre Espinosa Un saludo desde el estado de Oaxaca Y tú, allá en las señoras courtes ¡Un saludo desde el estado de Oaxaca! ¡Un saludo desde el estado de Oaxaca! ¡Nos Juanberto yいた retención Todos todo fique Música Ya llegó la cala y piedra y aquí me tienen ahora Música No creo que soy un paquera, ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Música Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero Música A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo fresco, es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla Música Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Música Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, del albañil algún día Música Aquí se apaga el candil, señores, hasta mañana Música Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril, los seis días de la semana Música Música Y vamos a seguir bailando Música Y gozando Música Gastando el guarache Música Música Con veloz Música Velozierra Música Música Y esto le pusimos Música 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 Si señor Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Pachangueando! Un veloz de la sierra ¡Vamos! 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 Pero, mi amigo, ¿por qué estás tan triste? ¡Vamos! ¡Vamos! Cómo no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora sueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle en su navegación Música Como a las once se embarca Lupita Música Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Y detenerle en su navegación Audiojungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur